Esta mujer cubana, tan bella, tan heroica, tan ennegada, flor para amar, estrella para mirar, coraza para resistir. Frase martiana que cobra vida cada instante y donde exista una mujer, ejemplo de fortaleza inigualable. Así es la mujer cubana, orgullo para su patria. El panel Mujeres con Ciencia, efectuado en la Casa del Alba Cultural, no solo fue la oportunidad para homenajearlas, sino también la muestra de cuánto podemos aprender de ellas, de su sabiduría, de su experiencia, de sus reflexiones. Como invitadas de la editorial Nuevo Milenio, se encontraban Rosa Campoalegre, doctora en Ciencias Sociológicas de la Universidad de La Habana, con un amplio campo investigativo en afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas. Emprendedora, ganadora de premios y distinciones especiales. Quienes la escuchan no dudan en la autoridad y sinceridad de su palabra cuando de defensa de los derechos de la mujer se trata. Las feministas, hace mucho que sabemos que sí, que hay muchos feminismos, tanto como la diversidad de mujeres. Y mientras que haya corazones aquí, pensamientos acá y barreras que de construir, habrá feminismos negros y otros muchos feminismos. A su lado, Yamila González Ferrer, doctora en Ciencias Jurídicas, una mujer preparada, llena de vida, coordinadora de múltiples proyectos, y también Mariela Castro, sexóloga cubana, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CNSEX, y ante todo una mujer realizada con sus logros, pero en la búsqueda de mayores resultados en torno al respeto y la equidad de las personas. El panel Mujeres con Ciencia fue también la oportunidad para reconocer a científicas como Belinda Sánchez, quien continúa siendo una mujer valiente, que no pierde las ganas de buscar mayores potenciales en la ciencia cubana. El ser mujer en Cuba es una posibilidad de poderse desarrollar. Ser mujer en Cuba es tener el derecho de hacer lo mismo que hacen los hombres. Yo creo que como niña en la escuela disfrutamos igual que los niños. Después para ir a la universidad simplemente dependía del estudio de cada cual, no de ser hembra, ser varón. Yo creo que en Cuba la política ha sido siempre incorporar a la mujer a las tareas de la revolución, darle todas las posibilidades. Y aun cuando puede que todavía exista el machismo, está en la mente de alguna gente, yo como mujer nunca he tenido ningún freno por ser mujer. Las mujeres cubanas siguen apostando por hacer de Cuba un lugar mejor para vivir. La realidad ha demostrado que rendirse no es el camino en el enfrentamiento a la COVID-19, ni tampoco en la lucha por los derechos, en el día a día de cada mujer, de cada persona que así lo sienta. Elena Godínez Dalmón, Cuba Visión Internacional.